Esta noche quiero sequearte algo, no se trata ni de flores ni regalos Voy a tratarte de explicar, hablarte con sinceridad Para que sepas lo que traigo yo entre manos Primero quiero agradecerte tanto Me has amado, me has llenado y me has cambiado Y ya te debes de enterar, lo que yo pienso en realidad Cuando por tonto a veces me quedo callado Quiero caminar de tu mano, lo que me resta de camino Y a los cumpleaños que me faltan siempre los pases conmigo Te digo que no estoy jugando, cuando te digo que te amo, te amo Te amo, te amo y quiero caminar de tu mano Hasta que estemos muy viejitos Y se que habrá unos días malos, esperamos que poquito Si aún no me has entendido, quiero que tus hermosos ojos Lo seré de nuestros niños Una vez un sabio me dijo, muchacho Cuando alguien te guste, fíjate en sus manos Pues con el paso del tiempo, menos van a besarse Y más van a tomarse de las manos Quiero caminar de tu mano, lo que me resta del camino Que los cumpleaños que me faltan siempre los pases conmigo Te digo que no estoy jugando, cuando te digo que Te amo, te amo, te amo, te amo Tú, para mí eres lo primero Siempre te lleno de besos, pero ahora yo quiero Describirte lo que siento Quiero caminar de tu mano, lo que me resta del camino Que los cumpleaños que me faltan siempre los pases conmigo Te digo que no estoy jugando, cuando te digo que Te amo, te amo, te amo, te amo Y quiero caminar de tu mano, hasta que estemos muy viejitos No sé que habrá unos días malos, esperemos de poquitos Si no me has entendido, quiero que tus hermosos ojos Lo seré de nuestros niños Si aún no me has entendido, quiero que tus hermosos ojos Lo seré de nuestros niños Si, nuestros niños Esta noche quiero sequearte algo No se trata ni de flores, ni regalos Voy a tratarte de explicar, hablarte con sinceridad Para que sepas lo que traigo yo entre manos Primero quiero agradecerte tanto Me has amado, me has llenado y me has cambiado Y ya te debes de enterar Lo que yo pienso en realidad Cuando por tonto a veces me quedo callado Quiero caminar de tu mano Lo que me resta de camino Que los cumpleaños que me faltan siempre Los pases conmigo Te digo que no estoy jugando Cuando te digo que Te amo, te amo, te amo, te amo Y quiero caminar de tu mano Hasta que estemos muy viejitos Y sé que habrá unos días malos, esperemos de poquitos Si aún no me has entendido Quiero que tus hermosos ojos Los hereden nuestros niños Una vez un sabio me dijo Muchacho Cuando alguien te guste Fíjate en sus manos Pues con el vacío del tiempo Menos van a besarse Y más van a tomarse de las manos Quiero caminar de tu mano Lo que me arrastra del camino Que los cumpleaños que me faltan siempre Los pases conmigo Te digo que no estoy jugando Cuando te digo que Te amo, te amo, te amo, te amo Tú Para mí eres lo primero Esta noche quiero Sequearte algo No se trata ni de flores Ni regalos Voy a tratarte de explicar Hablarte con sinceridad Para que sepas lo que traigo yo entre manos Primero quiero agradecerte tanto Me has amado, me has llenado Y me has cambiado Y ya te debes de enterar Lo que yo pienso en realidad Cuando por tonto a veces me quedo callado Quiero caminar de tu mano Lo que me arrastra del camino Que los cumpleaños que me faltan siempre No me haces conmigo Te digo que no estoy jugando Cuando te digo que Te amo, te amo, te amo, te amo Y quiero caminar de tu mano Hasta que estemos muy viejitos Que se quebraron unos días Que se quebraron unos días Gracias.